¡Gracias! ¡Gracias! No se respeta la autonomía municipal, es un reclamo para el gobierno del estado de Nuevo León, ahora en este pacto que participaron aquí a las afueras del Congreso del Estado. Visiblemente, bueno, César Garza es uno de los líderes que manejan esto, y hay una contradicción porque acuérdese usted que César Garza ha sido precisamente asesor de Samuel García. Unos que están en el gobierno de igualdad, y nosotros tienen que andar pidiendo un mona de desechos al gobierno del estado, que luego humillándolos, al menor de esa veniencia política, se los quita. El gobierno del estado ha querido confundir a la gente, y dicen, es el PRIAN, es que quieren meter de fiscala, olvídense, nosotros no nos interesa, no decidimos eso, ese no es un tema de los alcaldes. ¿Usted habló directamente con el gobernador? Claro que sí. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo que les estoy comentando, que nos reuniremos en nuevas condiciones, que la confianza se tocó. ¿Hasta cuándo se pueden reunir o cuándo se pueden reunir o cuándo se pueden reunir o cuándo se pueden reunir con el gobernador? Yo me puedo reunir cualquier día, pero ya la agenda que tenemos ya cambió totalmente. Ahora la agenda de los municipios de Nuevo León ya no está en control del gobernador, está en el Congreso del Estado y en Pacto Nuevo León, la unión de alcaldes. ¿Podrían esperar represalias, mayores represalias? Siempre, de políticos que actúan como han actuado ellos, siempre se pueden esperar represalias. Pero los que participamos en política, lo primer requisito es no ser cobardes. Tenemos que enfrentar nuestro compromiso y el reto que nos marca la historia y lo vamos a hacer con mucho valor. No, en política nunca hay quiebre. Siempre hay diálogo, pero en otras condiciones. Nosotros le dimos un diálogo generoso, un diálogo en que le reconocíamos a él la altura y el liderazgo de ser el jefe del Ejecutivo de Nuevo León. Eso ya no es más. Ahora venimos a la máxima autoridad del Estado, que es el Congreso de Nuevo León, a plantear nuestras necesidades. Alcalde, no se va a preguntarle, en el programa ordenativo aparecen todos un robo, el robo, el capítulo, los requisitos, los requisitos, los requisitos, ¿qué es la responsabilidad? Pues estamos trabajando. Hay que seguir abonando en la coordinación. Son los temas que nos deberían de ocupar a todos. En eso deberíamos de estar entretenidos. En eso trabajamos. Con nuestro margen de maniobra, comprando patrullas, contratando policías, organizando vecinos. Todos hacemos nuestro esfuerzo. Esos son los temas que al ciudadano le interesan. ¿Se atribuye eso a problemas de otros? No, pero en general te diría que esta actitud permanente de ataque, de acoso, de desconocer el equilibrio natural de poderes, pues ha dificultado la armonía necesaria para generar gobierno. Aquí en su sano juicio se le ocurre que en un México como el actual, tú como gobernante puedes hacer lo que quieras. Sí, claro está que como gobernante tienes que construir equilibrios. Equilibrios con el Congreso, equilibrios con tu cabildo, equilibrios con el gobierno del Estado, equilibrios con el gobierno de la República. No se puede ser gobernante jugando caprichosamente. ¿Ale haces como yo digo o me llevo mis carritos y les voy a dar pamba a todos? ¿Está actuando como niña contra? Mira, yo considero que estoy muy desilusionado. Yo lo he defendido de ataques del gobierno. Yo le serví de puente para que pudiera lograr acuerdos como el de la nueva constitución. Estoy muy desilusionado. O sea, siento que traicionó la confianza que yo puse en él, sobre todo cuando agredió a los municipios más pobres y necesitados de Nuevo León. Ahí demostró un lado soberbio, un lado tirano indiferente. Y a los tiranos chiquitos hay que apaciguarlos de chiquitos porque si no se hacen tiranos grandotes. Yo creo que está fracturada la gobernabilidad. Afortunadamente tenemos alcaldes de mucha experiencia, entre los que me sumo, y un grupo parlamentario mayoritario, unido y fuerte. Con eso vamos a darle estabilidad a Nuevo León. ¿Alcalde del Estado dice que ustedes se acostumbraron a que les resolvieran los problemas? Eso cree. ¿Siempre esperan un copetito más? Él dice su discurso. Mi municipio no le pide nada. No le pedimos anticipo ni nada. Somos un municipio soberano y autónomo. Tenemos nuestra fortaleza financiera. No le hemos pedido nada. Le hemos ayudado porque él nos ha pedido ayuda. Él fue el que pidió que yo dejara mis tareas municipales por un momento para venir a ayudarle a construir lo que él es responsable de construir, que es los acuerdos y gobernabilidad de Nuevo León. Invertí mi tiempo, di resultados y me traicionó, me falló. Y la traición es la forma en la que agredió a los municipios pobres de Nuevo León. No perdono la actitud en la que humilló, quitándoles chatarra incomodatos y congelándole cuentas a municipios que no tienen ni departamento jurídico. Eso es un acto de abuso, de tiranía. Y eso lo vamos a corregir en el Congreso con leyes que nunca más un municipio se ha extorsionado o puesto de rodillas por alguien autoritario en nuestro estado. Y si no, el Congreso estoy seguro que va a reaccionar y por medio de las leyes va a cambiar la realidad de las cosas. Gracias a ustedes. Vamos, amigo. Gracias. Es que no sabías si estabas adentro. De repente yo dije, te vas a caer, te vas a caer. No, no, estamos todos.